Es con usted, con Gerard Torres. Concejales de Maracaibo realizaron ante la sede del Ministerio Público la denuncia formal relacionada con la supuesta estafa cometida por funcionarios del exalcalde de Maracaibo, Willy Casanova, por la no ejecución de locales comerciales en el oeste de Maracaibo. Pero son 591 familias estafadas que le robaron su patrimonio, se robaron y apropiaron de sus recursos, pero además que funcionarios de esa nefasta gestión haciendo uso de su condición de funcionarios públicos y algunos de funcionarios electos popularmente haciendo uso de esa condición engañaron a tantas familias. Son decenas de miles de dólares estafados, decenas de miles de dólares que nunca entraron al Tesoro Municipal. A través de esta figura la inmobiliaria municipal de Maracaibo y de Fundepo se empezaron a comerciar una oferta de una supuesta reubicación de personas en nuevos locales que nunca se construyeron. De más de 500 personas que dieron dinero apenas se construyeron 114 locales y varios de ellos se vendieron en varias ocasiones. Se recibió dinero en dólares en efectivo, una pequeña porción se depositó en la cuenta de Fundepo, pero nada de eso tuvo soporte de venta, nada de eso tuvo soporte de ingreso. El dinero en efectivo nunca se enteró al erario municipal, es decir, nadie sabe que hicieron con más de 100 mil dólares hasta ahorita documentados que tenemos en este momento estas personas que recibieron el dinero. Así que el señor Willy Casanova, es alcalde de esta ciudad, a mala hora por cierto, tendrá que responder y explicar este mochornoso acto masivo de estafa a 591 familias. Por cierto, hay mucha más gente, familias afectadas, pero tienen miedo porque reciben amenazas. Los concejales de Maracaibo esperan una pronta respuesta por parte del Ministerio Público, exhortando incluso al Fiscal General de la República, actúe en torno al caso. Soy Gerard Torres y esto es con usted. Es con usted, con Gerard Torres.